Marta López ha dejado a sus compañeros de Sálvame boquiabiertos al explicar cómo se las ingenia Rosa Benito para no tener que cruzarse con ninguno de ellos por los pasillos de Mediaset. Marta López y Rosa Benito tienen una relación de tira y afloja y no son pocos los enfrentamientos que ambas han protagonizado en el programa en el que trabajan juntas. Ya es mediodía, la amistad de Marta con Amador Moedano y también su férrea defensa a Olga Moreno estos últimos meses han hecho que ambas hayan tenido algún cruce que no ha pasado a May. Pero ¿qué pasará cuando Rosa escuche lo que su compañera ha dicho de ella este miércoles en Sálvame? Es probable que no le guste ni un pelo. Marta López ha dejado en evidencia a Rosa Benito destapando su estrategia para evitar encontrarse con sus excompañeros de Sálvame en los pasillos de Mediaset. Yo sé que cuando acabamos ya es mediodía no sé para hablar porque se quiere ir rápido. Quiere salir rápido de Mediaset para no encontrarse a los colaboradores de Sálvame por los pasillos, ha dicho tajante la ex gran hermana. La guerra de Rosa Benito con Sálvame, el programa que le ha dado tantas penas y glorias, está en su peor momento. La madre de Rosario Moerano ha mostrado su dolor una y otra vez y en los últimos tiempos ha lanzado serios reproches con muchísima vehemencia. Eso sí, delante de la cámara. Según las palabras de Marta López, Rosa Benito huiría de los que fueron sus compañeros de trabajo para no tener que repetirle todo lo que les dice desde el plató del Fresh a la cara. Será Rosa Benito la que explique por qué sale de Mediaset, tras su jornada laboral como si no hubiera un mañana, pero las palabras de Marta López dan mucho sentido a la que hace apenas unos días. Chelo García Cortés dedicada a Rosa desde Sálvame. Rosa te he mandado un mensaje para que te preocuparas por Amador, nos hemos encontrado y has escapado de mí en los pasillos como si te fuera a sonsacar, decía la periodista, muy enfadada por la espantada y tras quedarse con la palabra en la boca.